¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger y ya hemos completado otra misión secundaria. En resumidas ocasiones primero hemos completado la del bosque de Fiona que intentaba resucitar un bosque y resulta que había unos monstruos que lo estaban impidiendo, unos monstruos debajo de la arena y si costó mucho derrotar al jefe pero con ello hemos revivido el bosque y por si no fuera suficiente ayudamos a Luca a arreglar su pasado que fue el momento del accidente de la máquina de tabán hacia su madre. El accidente de Lara se atoró el vestido y no se pudo sacar de ahí y como consecuencia perdió sus piernas pero si con la intervención de la Luca del futuro no se pudo eso sin eso no eso ya se solucionó ya no ya salvamos a Lara de un destino trágico. Después fuimos al futuro a la fábrica donde se fabricó a Robo nos enfrentamos a la madre cerebro y salimos de la fábrica y si resulta que esa fábrica procesaban humanos antes de ir a este al fuente de Osi le presentamos a algunos compañeros a la madre de Crono algunos que no los había presentado antes como Frog, Ayla y Magus. La parte más graciosa es con Frog que lo confundió con una mascota y y bueno con Magus bueno Magus no dijo nada mmm tal vez no tenía nada que decir o o era muy tímido estuvo muy tímido con la mamá de Crono le daba pena cualquier cosa y con Ayla bueno pues la crítica la mamá la crítica baila por su forma de vestir y bueno sin más dilación nos vamos al fuente de Osi y vamos a completar esas hay pues pero antes voy a colocar a Magus al frente que es el que nos había indicado donde estaría Osi en el fin de los tiempos pasen este es el palacio del gran Osi que anda pero si es el pero si eres el gran Magus estás bien enseñado Osi has desertado a tus amigos los místicos para servir a los humanos traidor ya no eres nuestro rey ¿Por qué nos has desertado? bueno parece que ya a Magus ya no lo reconocen como su rey jeje después de haberse aliado con los humanos me imagino que Frog no contra Magus porque bueno como dije antes es un místico y no un humano escoria humana desgraciados suplicarán que les perdone la vida flea bueno ahí tenemos a me llamaba me llamabas vaya pero si es Sir Magus a quien has abonado para entrar los traidores como tú merecen una lección oh gran Osi apártese déjenme encargarme de estos cretinos cuento contigo flea y listo prepárense para pasar un rato de muerte y bueno nos enfrentamos a flea plus aunque bueno mmm vamos a colocar un muro mágico mmm bueno vamos a ponérselo empezando con Magus y bueno hay la mmm bueno mejor me espero para así hacerle el volteo voraz si los ahora si perfecto Magus nos reforzará la defensa mágica mientras que Crono y Aida atacan muro mágico para Crono y porque voraz para flea plus y bueno nos vamos enfrentándonos a los a los que a los que a los jefes que estaban en el castillo Magus y bueno conseguí ganar le ganamos a flea plus y si parece que no alcanzamos a ponerle el muro mágico a Aida ja esperan y verán les daré una buena lección wow vaya vaya que poderío anda no son más que unos ladronzuelos que sepan que el que intente robar mi tesoro les espera una muerte muy cruel aquí allá vamos ahora si a pelear se ha dicho o no vaya o si no sabías que había mmm una cinta que los había colocado una cinta y la se ha hecho caer al vacío o o si está en apuros larguense de aquí ese o si es patético bueno por lo menos flea y slash bueno imponen bastante al igual que el propio Magus pero ese o si es patético en fin sigamos adelante aún no se dan por vencidos bueno prepárense para morir slash llamabas slash no me falles la primera vez no quise despedazar les pero esta vez es distinto los voy a cortar en lonchas listos bueno no habían hablado no hay interacción con Magus pero bueno volteo voraz y bueno porque no bueno igual no creo que valga la pena bola oscura boom wow que poderío tienen crono y aislas y bueno ahí viene wow eso fue más rápido con Magus es más rápido y aislas aumenta de nivel ay ahora sí vamos a seguir adelante y sí con Magus el no sé si es Magus o estamos muy sobre leveleados pero hemos acabado con los secuaces de de o si en poco tiempo venid queridos bueno antes de nada bueno nos acercamos no quieren ese cofre con tesoros está lleno de cosas buenas busquen el tesoro vaya oh y ahora que hago larguense de aquí vuelvo a decir oh sí eres patético y ahí está la triada de de la triada de demonios de místicos de alto rango que no tan rápido chicos no creas que va a ser tan fácil plantis o si panty seleco flea azote 2 estos objetos nos hacen invencibles y bueno comienza la verdadera batalla bueno vamos a poner los mundos mágicos mmm y y luca una protección física y y frog mmm vamos a curarnos a curar bueno aunque sea sobre todo a a luca what a luca no no lo ha muro mágico para frog y bueno muro mágico y bueno ah claro con lo que cura y no sanar f en fin vamos a colocarle protección a frog si no cae en cuenta en eso jejeje en fin ahora sí muro mágico para luca y frog muro mágico para luca y frog ataque ataque con agua 2 y muro mágico para bueno un momento muro mágico ah no ahora sí juego 2 y listo un ataque los tres puntos o tengo mucho me temo que tendré que atacar a uno ya veo están haciendo ataques múltiples impulso fatal en que los tres puntos y uuuh 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 a ver uuuh a ver uuuh uuuh estamos en problemas voy a tener que usar el el lápiz sí y bueno ahora sí ahora sí poder del vamos a atacar con bolas oscuras a o si empezando con o si y sanar a todos y luca una mega bomba para o si voy a empezar con o si de otra manera nos van a atacar a los dos tres juntos y si son más rápidos de lo que pensé y ya bueno me gusta a revivir a frog y luca vayan no sé por qué no actuaban antes rápido quizás por el él no sé no la verdad no sé en fin vamos a atacar vamos a intentar atacar a flea y listo sanar a frog le corresponderá sanar impulso fatal técnica los tres juntos ya ya está entendiendo si atacado si atacará con ataques triples pueden estar con es la super slashe el grano si super es la cifra plus así con es la no sucede eso y ahora sí tendré que poner muro mágico como agus y sanar voy a seguir sanando con un flot y luca a poner protección a magus magus a bueno ahora de poner protección a magus y muro mágico para frog y sanar y listo vamos a poner vamos a lanzar megabomba a las y listo vamos a poner vamos a lanzar megabomba a las y ya está entendiendo cómo va la vaina y no está poniendo muy difíciles las cosas guau menudo crítico que les propino magus y bueno las fuera el clas y el siguiente será flea plus mega bomba aunque deberíamos esperar para hacer ataques múltiples y bueno le a huye y ahora sólo queda listo megalixir y bomba lineal hora del combo ya entendía entendí cómo va la pelea como es la pelea y listo bolas oscura y bomba lineal y poco a poco voy entendiendo cómo va aunque ese flot sí que ha caído en fin por lo menos no termino y bueno conseguimos la victoria magus aumenta nivel luca aumenta nivel y flot aumenta nivel sigue huyendo bueno bueno tengo que admitir qué qué tengo que admitir qué tengo que admitir qué o si no no es tan patético con él tengo que admitir que los tres juntos han una muy buena pelea eso sí tengo que admitirlo a pesar de qué o si por sí sólo es patético si con flea y es las son son no son ninguna broma por así decirlo imponen bastante en fin sigamos adelante parece al parecer magus tiene muy buena resistencia mágica mayor que la del resto magus mentiras cuando me dijiste que creerías crear un mundo de maldad me usaste o qué pena oyes eso esos sonidos de la muerte que viene a por ti no puedo perder qué sería de mis místicos debo ganar bueno ahí viene se repite la historia guajaja toman esto adiós amigos y bueno volvemos al punto de partida ahora sí vamos con el segundo botón no no me vencerán nunca como dije antes este o si es patético estando solo no 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 toques ahí ese gatito se resultó ser el héroe jeje este o si es patético estúpido loco y bueno de alguna manera hemos resuelto no sé no sé qué conseguimos en fin vamos a seguir adelante bueno vamos a salir de aquí bueno pues si la batalla contra esos tres resultó ser una batalla épica por así decirlo vamos a ver qué pasa por allá ah claro hay un bosque por ahí voy a ir al vamos al presente solo hemos conseguido derrotar a a magus y bueno aterrizamos por aquí y a o si y bueno vamos a vamos a ver qué hay un semiéter tu colgante brilla ya ese colgante desactiva el campo de fuerza y conseguimos dos cofres el sello se ha roto les daré el tesoro que guardaba el gurú era la razón en la derecha tenéis un arma que muestra la fuerza a la izquierda un traje que guardará nuestra vida coge una de las dos cosas bueno trece mil años son muchos baltazar te veré dentro de muy poco tiempo ya no sé cuál es elegir o el arma fuerte o o la armadura fuerte bueno voy a escoger el arma fuerte el vapuleo podría darse la crono si aumenta la velocidad y listo así que ahí se fundó el pueblo de los místicos qué canto tan tenebroso qué será vamos a ver de qué se tratará por qué siempre me lío haciendo esto qué buen tiempo a la pura maldad pura maldad siempre son reims a la pura maldad con ella siempre estará ok atape con la vida eso no creo que se haya conseguido solucionar nada pero bueno vamos a ver en la edad media así que aquí se fundó el pueblo de Medina ok bueno un gatito nos ayudó conocí pero una vez más creo que no pensé que había algún tesoro o algo por el estilo pero no va a ser que no solo fue la derrota de de oh sí ya está pues nada ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser el de un momento vamos a ver si ya sé qué vamos a hacer más adelante bueno pues nada voy a ir a regresar bueno antes de nada voy a ir a a ver si si mal no me equivoco ahí hay algunos cofres que no podríamos conseguir antes porque esa es la tienda ahí está uno de ellos y listo un chaleco azul perfecto si mal no me equivoco es uno de los dos cofres que estaba por ahí ahora voy a ir al castillo a las puertas al pie del castillo y bueno nos vamos al bosque guardia si mal no me equivoco ahí también está otro de esos cofres 11 velocidad y bueno a buscar algunas otras cosas voy a buscar más cofres ahí ahí tenemos el cofre que está reaccionando al colgante y sí bueno por qué no vamos a cogerlo y ya está un chaleco rojo y bueno ya ya tenemos ya hemos ya hemos abierto todos los cofres que no podríamos abrir antes bueno por lo menos en el castillo si mal no no sé si habré visto algunos en otros lugares pero bueno ahora el siguiente destino es el presente y sí vamos a aterrizar en el palacio en el cerca del palacio de guardia y lo vamos a dejar por ahí así que muchas gracias a todos ustedes vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a ayudar vamos a ir a entrar al castillo de guardia del presente que me imagino que deben haber problemas pero ya los veremos en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego